La Comunicación es la Banda Asesora Magdalena ¡Ahhh! 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 ¡Es la sangre de campeona! ¡Viene el segundo! ¡Viene la voz de la música! 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 ¡Y se prepara! ¡Agárrese el botero! ¡No agradecer el botero! ¡Dispuntino! ¡Listo! ¡Fuerta! ¡Ahhh…! ¡Agárrese el botero! ¡Sole a Golo! ¡Raste todo el pueblo! ¡ Gedanken y Belarambio! ¡Losilan el encante! ¡Ven un combo rico! ¡Awl was龍! ¡Ven un combo Correcto! ¡Elegante! ¡Sole a Golo! ¡Voe a Hurtensión! ¡Viene la voz de la música! ¡Viene la voz de la música! ¡Brazz el va! ¡Oigt la piedra! ¡Agárrese el...! ¡Ayú fire y cabrillo! ¡Ojí esta peница! ¡Anda el motor joven! Métale el lazo, métale el lazo, métale el lazo, está en peligro, la rodilla está mal muchachos, la rodilla está mal, paramédicos, paramédicos nos prevenimos, vamos a llevarlo, ahí nos malo pegamos, métale otro lazo, métale otro lazo. Métale el lazo, métale el lazo, métale el lazo, además de la이에요, María Manuel Manuel López Rojas, servicio médico, servicio médico, servicio médico. Los que confíen que el segundo plan está en el segundo bloque Es multipartes internacionales con ayer Rancho Tres Pilares, Ángel de Campeones Y muy bien, un aplauso Segundo lugar, multipartes internacionales con ayer Tres Pilares, Ángel de Campeones